Nacido en la tierra, de los incas y de los mayas El cóndor pasa, con el viento fraleali Volaba en dómito, su la estepa rosa El cóndor pasa, con el viento fraleali Miraba intrépido, la paloma blanca Hey gringo, si tú me quieres, tú tienes que volar de más ¡Suscríbete al canal! El cóndor pasa, con el viento fraleali Volaba en dómito, su la estepa rosa El cóndor pasa, con el viento fraleali Miraba intrépido, la paloma blanca Hey gringo, si tú me quieres, tú tienes que volar de más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!